Mencionen cinco de las siete maravillas del mundo. La Torre Eiffel, el Muro de Berlín, la Estatua de la Libertad, Machu Picchu, y en México está... ¿Chichen Itza? El Chichen Itza. Lo que pasa es que ahí está el mundo antiguo y el mundo moderno. ¿La pirámide de China vendrá? La pirámide de Egipto. La pirámide de Egipto. La pirámide de Egipto. La pirámide de China. La pirámide de Egipto. El pan de azúcar. Es porque están las siete del mundo antiguo y las siete del mundo moderno. Ok, ok. Ilustrenme, ilustrenme. El Tan Mahal. ¿Cuáles son las siete maravillas del mundo antiguo y cuáles son las siete del mundo moderno? El mundo antiguo sí está la muralla china. El Tan Mahal. La muralla china. La estatua de la libertad. No. No. No, la estatua no. No, está el Tan Mahal. El Tan Mahal. La pirámide de Egipto. La pirámide de Egipto. ¿Y saben cuál es la historia del Tan Mahal? Ahora la vengo a contar. Machu Picchu. La muralla china. La muralla china y el otro es... El muro de Berlín, ¿no? No. No, pero es nuevo. No. ¿Tan Mahal? Del mundo antiguo creo que las únicas que quedan todavía en pie son las pirámides de Egipto. ¿Pero cuáles eran? ¿Cuáles eran? ¿Cuáles eran todas? Está ahorita... Ay, cuepucha. El pan de azúcar, la muralla china. ¿Qué es el pan de azúcar? El Cristo Redentor. El de Brasil. ¿Esa es una de las del mundo vivo? De Río. O sea, ¿eso no es moderno? La muralla china también es moderna. La muralla china... Soy viejo. No, la muralla también es moderna, ¿no? Es que... Es que... Es que las antiguas eran... El faro de... ¿Qué era? ¿El faro de...? Es que ya no están. Ya las... ¿Pero te acuerdas cuáles eran los nombres? No. Y las del mundo moderno son la estatua de la libertad, el Cristo de Brasil... Pero la estatua no. No es una de las maravillas. Ni la Torre Eiffel tampoco. Ni la Torre Eiffel. A mí también se me sonaba la Torre Eiffel. Entonces, ¿cuáles son? ¿El Cristo? ¿El Cristo? ¿El Cristo? ¿Y por qué el Cristo sí y la Torre Eiffel no? No lo sé. Debe tener algo... ¿Y la estatua de libertad? La estatua no. No lo es. Además, la estatua no es tan grande. Yo creo que el coste de Machu Picchu en Perú es antiguo. Es que creo que es Chichén. Chichén, Machu Picchu. Y hay uno en México. Por eso, Chichén es el de México. Chichén, Machu Picchu... ¿Las pirámides? Las pirámides. El Cristo Redentor. El Cristo Redentor. El Taj Mahal. Taj Mahal. La muralla. Y... ¿El muro? No, el muro de Rhin no. Y no me acuerdo cuál es el otro. La Torre de Pizzas, ¿no? No. No. Bueno, poco a poco. Y yo. El Coliseo tampoco. Y el Coliseo Romano. Y el Coliseo Romano. Ahí están las siete. Pero esas son las de ahora. Pero hay tantas cosas en el mundo que me parecen superinteresantes. Las antiguas eran, por ejemplo, el Coloso. Yo no sé qué es. ¿Han escuchado el Coloso? Era una estatua gigante enorme que hicieron. Pero es como que... Bro, ¿quién define eso? Porque yo siento que hay tantas cosas modernas. No es un torreador, eh. Pero hay tantas cosas modernas. Que hoy en día son incluso igual o hasta más asombrosas que lo que había antes. Y que deberían entrar también. Pero una de las cosas es que se mantenga a través de los tiempos... Claro, su tiempo. Que se mantenga la arquitectura bien. Eso es lo que lo hace maravilla. Por ejemplo, eso. O sea, por ejemplo, el Coliseo Romano. Pues sí, hay que hacerle muchos arreglos. Pero se mantiene todavía a pesar de... ¿Sí me entiendes? Sí. Eso lo hace una maravilla. Porque imagínate la época. Y construí. Y el Coliseo dicen... Yo nunca lo he visto, pero dicen que es gigante. Entonces... Eso. O sea, que si el Burk Khalifa aguanta un par de siglos... Podría ser. El punto más alto de la Tierra. Es altísimo. Se ve como a 20 kilómetros de distancia. Eso es algo histórico. No. Eso son 20 kilómetros. 20 kilómetros. El punto más alto de la Tierra. No, se ve, se ve, se ve. Se ve, por eso se ve. A 20 kilómetros. O sea, si es una maratón, ¿verdad que ustedes seguían por el...? Tiene como 400 algo. Es más alta que la Torre Eiffel. Y la Torre Eiffel es alta. No, es una locura. Es más, tiene más, yo creo. Tiene como 500 algo. Yo me imagino que tiene que haber algún vaina de viajes, así de tours, que te haga el paquete para ir a las siete maravillas del mundo. Exacto. Sería chévere conocerla. Sería chévere, pero sería costosísimo. Obvio. Costosísimo. Pero sí, obviamente es el edificio más alto del mundo, ¿no? Y están pensando ser uno ya de mil metros, un kilómetro para arriba. Ahí, en Dubái. Dubái era un tiemelo. Yo no entiendo cómo todavía, o sea, yo sé que está Estados Unidos, Rusia y China, pero Dubái con la plata que tiene pueden hacer muchas cosas también. Es cuanto a poder. Sí, Dubái no, creó su propio mar, no fue. Una isla. Una isla, imagínate. Todo lo que pasa en la Casa de los Famosos Colombia está en VIX. Primero, descarga la app de VIX y tendrás acceso a la página principal, donde verás una pestaña exclusiva de la Casa de los Famosos Colombia. Haz clic en ella y listo. Con tu suscripción a VIX Premium, tendrás nueve diferentes canales que te mostrarán todo lo que pasa dentro de la casa las 24 horas, en vivo y sin censura. Además de la transmisión de galas, la previa y el after show de VIX. Sé tú quien elija cómo ver la Casa de los Famosos Colombia por VIX.